Muy buenas mis felinos y felinas y estamos aquí en Carrion Un juego que ha salido es un indie Vamos a ver que tal Somos esta cosa que tengo aquí delante Que me perturba Un poquito Un poquito bastante A ver, ah ya? Ah pues si Ah vale Hola amigos Me abre alguien La puerta, por favor Oye que si yo no quiero ser tu amigo Imagináis que el bicho realmente no es malo Bueno parece que estoy en el L50 Ah, ah, ah Eh, vale Vale, como A ver Hay algún otro bot Oh no, cosas poli stick Vale, espera, espera ¿Qué he hecho? Vale, esto Vale, vale El otro stick Eh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Hostia, un poquito de asquete Parezco un moco rojo Tío Yo no veo nada para hacer ¿Por qué van para donde voy yo? Son tontos Son tontos Ah, espera Aquí Yeah Eh, carne ¿No me ahogo en el agua? ¿Qué? 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 Apuntar Y mantén pulsado Para agarrar objetos Ah, amigo Vale, vale, vale Eh, pues está interesante No hay nada Porque por una vez Yo soy el bicho, tío Por una vez Soy yo el que da miedo No a la gente da miedo Sino yo Hola ¿Qué? ¿Qué? Hostia, me he hecho más grande, eh Hostia, pues joder He comido solo una persona, tío Y yo soy inmenso A ver La puerta no La puerta no puedo abrirla yo Carne ¿Me he comido a ese? No, ahora me lo he comido Ahora sí Ven aquí Hola, venga Vaya destrozo, chaval Mira Ah, vale Solo le tengo que... ¿Me como el torso entero? Hola Es que, tío Soy como una... Soy como una masa morfa Con muchos tentaculitos A los gentai Con muchos dientecillos, tío Doy un poquito de grima Doy un poquitín de grima Colarse Y por arriba que hay Vale, hay que colarse No os da la sensación De que doy yo mucha grima Igual Le podía haber abierto La puerta al otro, chaval Al que intentaba escalar Que ha estado escalando Para nada Es que, mira, mira, tío No sé Pero me da un poquito de grima El juego, eh Boing Mirar Tengo un cuerpo Mira como sangra Poo 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 Cuerpo medio comido, ya A ver ¿Puedo ir por aquí? No Eh Eso se mueve What? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdona? What the fuck? ¿Qué era eso? Ah, esto es guardar Vale, guardo la partida Amiga Hostia, este es el brujido Uh Como mola, ¿no? Pues eso sí que me ha molado De ser una chorra bastante grande Pero grito y el bicho del lado Me sigue Frontera Desiertos Perfecto Vale, puedo volver Por lo que veo Espera Seguidos quebrados Vivas perdidos Ni idea Vale Vale, por aquí no puedo ir O sea que vamos a ir por este lado Soy muy grandecito, tío Tienes que mirar Mirar, mirar Mirar cuantas manitas Mirar cuantos tentáculos Yo he visto mucho hentai Para saber lo que pasa con O sea, si esto fuera un juego Hecho por un japonés Temblad Temblad Tres pares de cojones Tres pares de cojones Uy, aquí ¿Eso qué es? Eh Quiero cogerlo ¿Cómo se coge eso? Ah No ¿Cómo? Bueno, es que no sé Si se os salgo, tío Parece que veía, ¿no? Está guapo El juego del bicho, eh Vale ¿Puedo subir por aquí arriba A ver lo que hay? Vale, no Sigo estando cerrado He oído que el juego No es muy largo No lo voy a hacer del tirón Simplemente lo quiero probar Me quiero divertir También la música Es como un poco inversiva Me recuerda un poco a Godzilla No sé por qué No sé por qué me recuerda ¿No hay mapa o algo por estilo? No, no hay mapa, tío Esto se va a hacer pesado Ese mapa, tío Ok, claro A ver A un bicho ¿Cómo le das el mapa? ¿No? Vale Este es el guardado ¿No? Hostia ¿A dónde me he ido? Vale Si este es el guardado Eh Perdona Espera, espera ¿Cómo he venido yo aquí? Amigo, ya he abierto una puerta Eh Vamos a ver Vamos a investigar un poco la zona Mira, ese tiene Ese tiene una escopeta O una pistola, ¿no? ¿Qué tiene? Uh Aquí no hay nada más Esto está cerrado Hay uno con una pistola aquí, eh Vamos a dejar que venga Vamos a ser listos Vamos a dejar que venga, eh Hola Dios, que dientes, chaval Por la puerta Que me molesta La puertita ¿Otra vez guardar? ¿Qué demonios? ¡Wow! Tío También he visto esto En una película, tío He visto esto también En una película Que Que son como si Como tiras de carne Que van Eh Van envolviendo Lo que es el mundo Es una película En plan De estas malas De mierda Pero que Es como un centro científico Unos militares Que se meten dentro De donde no deberían Y abren Lo que no deberían Y prácticamente pasa Pues lo que está pasando aquí Pues pasa Perfecto Me los estoy comiendo Que es lo que debería hacer ¿No? A ver Si voy por aquí Tío Es que no hay Debería de haber Eh Lo diré Debería de haber un mapa Tío Que ya sé Que a un bicho Cómo le das un mapa Pero Aquí 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 Y Aquí Ahora puedo pasar Ah vale Que es que hay una cosa más Joder macho Cuánta mierda En el agua ¿No? ¿Puedo pasar ya? Pues que soy muy Soy muy grande ¿No? Ahora Tío Hola Compadre Pero a ver Que gritáis como mujeres O como hombres Porque ha gritado como uno Como una mujer Esa Esa pava Y es un pavo Tío Me mola Me mola el rollo Vale Llevamos dos de tres Falta uno Ya digo Dicen que es corto Eh Ahí había Ahí había uno ¿No? Como yo ¿No? What Dispara una tela Vaya Spider-Man Versión Cosita mona Asquerosa ¿No? Vale Para la distancia Vuelve Compadre Ah Ahora si que vuelves ¿No? Vale 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 Ya se que Pues estoy yendo bien Porque estaba yendo Hacia donde me daba La gana Prácticamente Dios Es que Da bastante Da bastante Mal rollete Eh Va a ser que Va a ser que no Majos Va a ser que no Tú Vaca A mí nadie me la cuela Y menos Menos unos científicos Con pistola Si no corrierais Todavía igual Sería bueno Pero como corréis Y dan ganas De comeros Tiene que estar aquí abajo Vale Me lo he comido Ah Vale Eso ya me ajeno Que es para volver O sea Queda una cosa Ah Mira ahí está Oh Lo que os va a pasar Tan tan Es por ahí Por aquí arriba Ah vale Por ahí arriba Imagino que será Tan 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 Hola 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 Amigo Mío Tú me cuidabas Cuando yo era una cría Tú ser amigo mío Yo quererte Ser padre Para mí Tu padre Que no Papa Quiéreme Yo te acaricio Papa Eso por no quererme Papa Esta es la última puerta La última puerta Imagino que Está A ver ¿Cómo va eso? ¿Qué es eso? Imagino que se subirá por aquí ¿No? Quita Sí A ver Dispara A ver Que no lo veo Dispara todo lo que A ver ¿Qué pone? Venga Orden Dispara A todo Lo que se mueva Que no parezca Humano Y por abajo Que hay Por cierto Entonces Porque si hay que ir por ahí Eso quiere decir Que por aquí abajo Tiene que haber algo ¿No? Zona de resuelos peligrosos Vale O sea Que por aquí no puedo venir Porque esta puerta no se abre Vale Está todo Muy conectado ¿No? O sea Es como Un mapa En plan Dark Souls Por eso igual no hay mapa Lógicamente Hostia Que rollo me ha dado De repente Ese sonido ¿No? Hay una cinemática Bastante guapa Del juego En plan trailer En plan trailer Hay una cinemática Muy guapa Unidas de contención Vale Creo que estamos En la segunda zona ¿No? No sé No sé para dónde ir Lo digo muy en serio Me voy a perder Siempre me pierdo Gatito ¿Os imagináis que ahora me he muerto? ¿Dónde me he metido? Eso es que me he matado yo solo ¿No? ¿Ah, no? ¿Qué demonios? ¿What? Soy un humano ¿Perdona? ¿Era ya un humano De por sí? ¿Cómo va esto? Me deja un poco a cuadros Tío Ah, vale Que puedo correr así Helicóptero Modelo Vale Podría haberme lo dicho Antes Hace rato ¿No? Hostia, tío Esto me ha dejado loco ¿Eh? No se mueve Lógico Hay un ser del averno Por ahí Seremos los que venimos a Bueno, ¿qué? ¿Subes? Es que lo sabía, ¿eh? Sabía que me iba Me iba a caer Ah Espera Esto no será Después De Digamos que Estoy viendo el futuro, ¿no? Después de que termine ahí el juego Pasará esto Que vendrá alguien a abrir la puerta En plan la película esa que vi Estaría guapo ¿Os imagináis que conecta la película? Que es una mierda de película Pero que hace gracia Una masa Informe de huesos y tejidos secos Una especie No identificada de gusano Vale ¡Corre! ¿En serio? Pero ven aquí, ¿no? Ah, vale, claro Bueno, igual lo tiene que hacer él, ¿eh? A ver Que le voy a explotar Perfecto Igual es que Me está contando la historia De cómo recogieron al bicho Puede ser ¡Uy! ¡Hostia! Eso me ha interesado, ¿eh? ¡Hostia! Eso me ha interesado bastante, ¿eh? Porque tiene su misterio O sea, ya no es simplemente Diviértete y mata Todo lo que veas No, no, no Está guapo Buena idea ¡Eh! ¡Mira quién es! ¿No? Ya puedo entonces Ir por otros lados, ¿no? ¿Cómo va esto? Es que ya no sé Para dónde voy A ver A ver Vamos a meternos por aquí Mira, eso es un corazóncito Más bien parece una vagina con dientes, tío Hay una película que es una pava con una vagina con dientes Si no le gusta la persona con la que está haciéndolo Eh, te muerde y te queda sin polla Literalmente Pues De eso a la película ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! Eh, lo ha matado Ha matado al humano Ha matado al humano Para que no sufra ¡Wow! ¿Os habéis fijado, no? Vale Yo eso no No me lo esperaba Como No me lo esperaba Por los humanos Que matan a sus compañeros Para que no sufran Eso es Muy buena idea O sea, es súper realista, ¿no? En el sentido de que hay algunos Que decir Mira, por no Por no morir De esta manera Por favor Mátame ¿Quieres? Tío, aquí hay uno ¿Sí? O sea, esto es Este botón es un ecocolicazo Un sitio para saber dónde ir Me muere el juego, eh El juego es Eh Sencillo Pero me ha dejado Lo poco que he visto Me ha dejado bastante Ven aquí Chaval Bien, bien, bien ¡Holo! Pues eso ¡Ay, compadre! Si creías que ibas a librarte No sé si me estoy haciendo grande O ya soy Yo ya no puedo agrandarme más ¿Veis? Eso yo no sé Si es una gema O no sé lo que es, tío Creo que es para coger Pero No, 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 no ¿Qué pasa, amigo ¿Qué pasa? ¿Tienes fuego? No Pues ahora quédate ahí Soy Spiderman Spiderman Lo que le acabo de hacer Lo que le acabo de hacer El pobre Mira Ahí está la puerta ¿Qué querías? ¿Que me ibas a flipar tú a mí? ¿O qué? Eh, otro más Ya digo Dicen que el juego no es muy largo Pero Bueno Tampoco me lo quiero pasar una pasada ¿Eh? Ese personetillito ¿A cuánto estará en otras consolas? ¿Está en otras consolas? No solo en PC, ¿no? Porque esto Estoy jugando en PC, tío No sé si Está en otras consolas A otro precio Hijo de puta Mierda Eh, me están tirando Oh, que soy enano ya Eso es peligroso Tengo miedo Le está matando al humano Eh, mierda Bajé demasiado El otro ha dicho Hostia, que le tenía arriba Y lo ha matado Vale Hay que tener cuidado Con los del escudo, eh Majo Ahora no me la das No, 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 no Dame comida Mira cómo Cómo los destroza, tío ¡Hala, hala! Mira, dale, 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 dale Vamos a colarnos ¿No? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Pelines Nuevo daño ¿Dónde está la... eh? Daña conductos Y muros de madera Vale, ya puedo dañar Muros de madera Perfecto Claro, porque ahora Soy grandecito, ¿no? No, espera Eh, y el de... Y el de... Eh, lo diré ¿El de la telaraña? ¿Dónde está el de la telaraña, tío? Bueno Bueno Pues Estamos en la segunda zona Yo creo que lo voy a dejar por aquí Para otro siguiente episodio La verdad que el juego, pues No sé cómo de largo será Creo que digamos Vamos dos zonas No sé cuántas zonas habrá Pero me está gustando O sea, es... Es un juego para divertirse Y punto pelota, ¿vale? Así que nada Mis felinos y felinas Esto es, eh... Carrion O... Carrion O... ¿Cómo se llama esto? A ver Carrion Eh... Un bicho amorfo Eh... Tectacular Viscoso Dientudo Majete bonito Kawaii de Suné Más lindo mi gato Eso está claro Jejeje Y... Eh... Yo soy Usado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!